Hola amigos, un placer de estar con vosotros de nuevo. Hoy quería hablaros de un ingrediente que hay en la naturaleza para fortalecer nuestras defensas. Ya hemos hablado en alguna ocasión del propóleo, ahora quiero hablaros de la equinácea. La equinácea es una planta originaria de Estados Unidos, allí los indios nativos, los aborígenes ya utilizaban sabiamente esta planta. De hecho, aprendieron a usarla viendo cómo los arces, los animales heridos, ellos observaban que cuando sufrían algún tipo de herida, lesión, etc., consumían este tipo de planta y se curaban. De hecho, ellos lo han utilizado para picadoras, mordeduras de serpientes, para cicatrizar heridas, para uso humano, para los animales. Es una planta muy interesante. Vamos a ver cuál es el uso a día de hoy en la vida moderna. Aunque se conocía en Estados Unidos, los colonos llegaban a ver el uso en los pueblos aborígenes. Incluso hubo un médico que estuvo allí, el doctor Meyer, que estuvo investigando, se fue a vivir con los nativos para aprender a usar la equinácea para la salud. Luego, el mismo envió muestras a Alemania, a diferentes médicos, y ya han sido en Alemania los alemanes quienes han sacado el máximo provecho, las máximas investigaciones y mejores científicas vienen de allí. ¿Qué tiene que han descubierto en el interior de la equinácea? La composición son aceites esenciales con más de 20 componentes diferentes, tiene un amplio espectro. Tiene una sustancia muy interesante que se llama equinacósido, que es el que tiene el efecto antibiótico. La equinácea tiene un efecto antibiótico natural, gracias al equinacósido. Además, tiene también policiatilenos, que tiene un efecto bactericida, ataca las bacterias y las elimina, y lo mismo hace con los hongos. Es bactericida y fungicida. Fijaros, una planta que es antibiótico, bactericida y fungicida. Buenísimo. Es inhibidor de la hialuronidasa, que seguramente habéis oído hablar del ácido hialurónico para regenerar los tejidos. Bien, no quiero alargarme, pero las bacterias para introducirse en nuestras células y en nuestros tejidos utilizan este canal y lo que hacen es destruir, con esta enzima la hialuronidasa, destruye los tejidos para poder penetrar dentro. Pues la equinácea inhibe esa enzima que segregan las bacterias para poder destruir los tejidos y atacarnos, lo cual es genial. También está compuesta de resinas, de inulina, una fibra muy beneficiosa, de vitamina C, etc. Con todo este arsenal, la equinácea tiene un montón de propiedades inmunoestimulantes, humoral y celular. ¿Qué significa eso? Que igual genera anticuerpos para luchar contra las enfermedades infecciosas, como además fabrica células que van a la caza de esas bacterias, de esas infecciones que nos están afectando. Es antiinflamatoria y cicatrizante, de ahí que lo usarán los indios nativos de América. También es antitóxica, es un gran desintoxicante, es antibiótica y antibírica, como ya hemos dicho, y antiinfecciosa. Ideal para picaduras y mordeduras de insectos, serpientes, lesiones de la piel, se puede aplicar modo de tintura también en la piel, e incluso es de gran utilidad para afecciones prostáticas. ¿Cómo tomarlo? Lo ideal es tomarlo ya con la base de preparados, ya hay en gotas, ya hay en cápsulas. En granodita combinamos el propóleo, el equinácea y combinamos el escaramujo, la vitamina C, para subirte las defensas y producir todos los efectos que llenan en sus composiciones, todos los ingredientes, especialmente los de la equinácea. Así que aprovechate de ellos y ponte fuerte. ¡Gracias!